Y aquí hay que robar el baño aquí Joder... Pero ve la esquina, tío Asoma el pene por la verja y los del fuera, cabrón Claro, claro, ahí se ha secuestrado Pero parece que él se tiene que sentar Espartano ¿Eh? Él es de los que se sienta Ah, es que no mantí, no mantí No me va a arreglar la siesta Ey, con orgullo, ¿qué pasa? Si me manches, tío Pero... Por necesidad, no por marchar Gracias, tío Estamos haciendo más grande a Chark Vamos, Azorus ¡Aprata los cojones! ¡Eh, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Hajos de puta! ¿Están bien? ¿Están bien? ¡No! 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 ¡Incратa los cojones! ¡No! Eh... Si, si, si. Voy a apoyarlo un momento. Y luego otro poco por las orejas, mira. ¡Mortadelo! ¡Mortadelo! Cerradito. El de la oreja izquierda. ¿Le gusta? La oreja derecha pasó con coño, ¿verdad? Interesante. ¿Pero te lo quieras comer? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijos de puta! ¡Aaaaaaah! ¡Cuidado, hispano! ¡Y miradnos, cabrones! Ahí el estelio. Es agumo poco. El pajarito. Cod por... Cod por... Cod por... Cod por... Ehhh Dio, tío, perdona. Ah, perdona. Ah, perdona. Ah, qué va, perdona. No he no os enseñado nada. Os he dado maigo morra. ¡Ejos de puta! Bueno, al menos estamos bajo techo. Venga, cabrones. Antes de que se vaya el mensaje... La M2 con la T. Ya está. 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 Os voy a hacer solo una pregunta. Por eso he venido, ¿vale? No quiero dos pupujos con nadie, ¿vale? Venga. Quiero saber dónde está vuestro líder operativo Metal. Se murió hace... Se murió hace... Uf. Se murió. Se murió. Sí, sí. Nos perdimos comunicaciones. Sí, creo que... Queremos saberlo nosotros. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Con eso vamos, ¿no? Con eso vamos, ¿no? Con su lealtad también. ¿Es su lealtad? Sí, la tuya. Ah, entiendo. Entiendo. ¿Ustedes tienen lealtad ahora mismo? Sí. Yo creo que me queda así. Muy, muy bien. Todo lo tenemos. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. Pues si no me respondéis, os referéis con mi vecino mañana, ¿vale? ¿Ese quién es? Eh, mi compañero que está aquí a la izquierda, ¿vale? Te vas a interrogar individualmente, si no me respondéis la puta pregunta. Hola, carnicero. Sí, perdón, repite. No te... No te... Bueno. Vuelvo a repetir. ¿Dónde tenéis el puto líder operativo, Metal? ¿Qué? Se murió ese... Uf. Yo creo que lo tengo aquí atrás metido. Qué gracioso, ¿no? Ese apuntó, creo que no será como que sea el primero en... Eh, no vale, eh. Joder de luz. ¿Te vas a sorprender, Doro? Se te va a sorprender casi. Cuidado que muerde, eh. Cuidado que muerde, eh. Bueno, señores. Como veo que esté muy graciosillo. Os jodéis sin la puta relación no torna. Y aguantáis hasta mañana. Como que vuestra mierda fuera de mi vida. Bueno. Al menos te echas a la boca, no la polla de tu colega. No, no. Es más rica. Es más rica. Es más carne, no la mierda que nos dais. Vamos a acostar para ya comernos los rabos. Nos vemos mañana, señores. No te quiero quedar aquí. Cuidate, mañana nos vemos. Adiós, viejitos. Espero. Que duerma bien. ¡Man en el secundario! ¡Sarra Roscuro! ¡Ehhhhh! 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 No quiero ser cruz pero espero que ninguno lleguemos a mañana porque nos espera una. Ya fuera tic, es deiero! ¡Ei, ey! ¡Ei, ey! ¡Ehi, ey! ¡Ehi, ey! ¡Ehi, ey! ¡Ehi, ey, ey! ¡Ehi, ey! ¡Va a cañ conjunción! ¿Qué tienes? Joder. Este fuerte ganidero. ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Aguanta, puta! ¡Ah, joder! ¡Ah! ¿Tiene que haber dado? ¡A la valla! Es Kidflash, ¿no? Creo que necesidad a la verja, ¿eh? Yo he visto un... Le he dado a la verja. Puta. Puta. Vale, señores. A ver, espabilar. Alguno de aquí. A buscar cualquier cosa que nos sirva para que aquí... ...se pueda hacer algo abrir esta cerradura. ¿Cómo es? Claro, porque por aquí... Espérate, te ayudo... Te ayudo, Zac. ¿Te hago por qué queda de off? Sí, sí, sí. Me arranca un poco de... Sí, sí. Me voy a buscar cualquier cosa. No, 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 no. Pero... Pero... No puedo dar la medida de aquí. Vale. Marcos. Te aprieto, ¿eh? Te aprieto, ¿eh? Listo. Tres, dos, uno. ¡Ay! ¡Joder! Eh... Cuenta cinco minutos mentales, si puedes. Venga, a buscar cualquier puta mierda acá que... Tiene que haber algo. Es que es estadística. Me cago en la leche. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Un clip, un clip. Celta, lo pillaste. No tengo, no tengo. Eh, 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 chico, chico. A ver, si funciona. ¿Alguien sabe usar la ganzúa? Espérez, ayúdale, que tú estabas en la cárcel. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero... Era por otras cosas, jefe. Ya, ya, sí, claro. Sé que se había quedado atrás, ¿eh? Que sí, que sí. No te preocupes. O sea, atrás, atrás ha quedado. Sobre todo atrás. ¿Y puede abrirla, eh? Sí. Nada, nada, nada. Vale, fusil apoyado en la pared. Visto en la mesa. Controlamos la puerta principal. ¿Visto? A vista. Va, 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 va. Venga, 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 venga. Movimiento. Una pistola, eh. Cójela. Voy a la puerta, voy a la puerta. ¿Puedes? ¿Que hay venta o algo? No, no. No, no. No, 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 no. Ya está. Venga, señores. No está sucio, señorita. No está sucio, señorita. Por ahí. Por ahí. No, no, no. Aquí no hay salida. Por la primera no hay salida. Por aquí, por aquí. ¿Oí? La pistola la he usado. Sí. La tiene. Vamos. Pistola. Por atrás. La pistola el primero. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Quién tiene la pistola? Tenemos una salida por este hueco, eh. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Tengo una. ¡Veículo, vehículo! Abrimos el canal, abrimos el canal. ¡Vamos, la barrera! ¡Vamos, la guerra, la guerra! ¡Vamos, la guerra! ¡Vamos, la guerra! ¡Vamos, la guerra! Tiene que ir al momento. ¡Ah, ya, ya! Venga, puedes coger de todo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Toma! Muy cerca, muy cerca de aquí, ¿eh? Venga, coger todo lo que podáis. Vale, vamos. Vamos, la guerra, la paz, ¿eh? Muchachos, tenemos que buscar una puta radio para comunicarnos. ¡A la radio! Tengo un tanque y una salva. Si tenemos anticarro, nos vamos a posicionar para abatir a todas las amenazas cuanto antes. ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, 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 pío! ¿Hay alguno que lleve furiosos de relieve aquí? ¡Yo que llevo pistola, queda! Lo voy yo a retaguardar. Voy yo a retaguardar. ¡Hierro, atrás, atrás! ¿Estamos? 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 Si estamos, localizar objetivos y empezamos a batir. Anticarros. Había uno en la puerta, pero no tengo. Tengo el yo en el menos. Vale, anticarros. Necesito contra también vehículos. Avisar a los del otro lado. ¿Quién es el otro lado? Los que tenemos en retaguardia. Vale, preparados. Barra la quita. Preparados. Al sonido del primer disparo. Listos. Chao. Tiene que ser la escalera. Venga, va a tirar a esos hijos de puta. Ojo en la puerta, en la entrada. En la entrada ha habido un movimiento. Esquerra derecha. Esquerra derecha. Copie. Pegado a la cadera. Va, va a batir. Si tenéis granadas, lanzad las granadas. Anticarro contra el edificio. Si es necesario. Anticarro contra el edificio. Armad Menzl. Venga, venga. Venga, me hechado. ¡Venga! Venga, me hechado. Esa, buena esa Mógeno Me voy a morir aquí Avanzamos o no Aguanta Dorus Dime 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 Listo Dorus, aquí hay una baja enemiga Lo tengo, lo tengo, lo tengo, jefe Radio, sí, tengo una puta radio ya No lo sé, aquí sí tiene este A cubierto desde la izquierda, a cubierto A cubierto desde la izquierda Subimos, subimos Dime Yo también tengo radio corta Eh, mapa, eh, mapa Necesito un mapa, 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 mapa Talimos, eh Vale, habéis cogido el mapa A ver Torus, ¿dónde estás? Yo también tengo la radio corta Eh, mapa, 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 mapa Talimos, eh Vale, habéis cogido el mapa Talimos Talimos Táctico, táctico, me copia Te voy a hacer relaciones, ¿vale? Cuando te mueves Lo disto Venga, asegurar posiciones Venga, señores, hay que asegurar posiciones Sí, que salga la gente Sí, 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 sí Aquí hay munición y armas y de todo Aquí hay armas, munición, de todo Aquí hay armas, munición, de todo Vale, eh No hay armas Reagrupamos los que nos tenemos armas De rebote Mapa, sí Tengo que dejar Un arma y munición Para los que estamos en seco Sí, sí Aquí hay armas En los vehículos Vehículos también Vale, vale Vale Estamos regrupando Aquí hay armas Aquí hay, aquí hay munición Joder, no tiene radio, coño. Me copia. Dime. Pues coger armas. Armados aquí en los vehículos. Ahí, ahí. A ver, a ver. Hay un puto mapas enorme, sabes cómo, para encontrarme. Tenemos aquí primeros auxilios. Maldical de primeros auxilios. Allí. Y tienes aquí un... 152, 2, 3, 4. Aquí tengo un BM de 6. Dime, dime. Y intentando coger los uniformes de ellos. No, 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 no. Aquí, aquí, ¿me escuchas? ¿Alok no tiene mapa? Sí, yo tengo mapa. Aquí hay un cuerpo con mapa. Esta también tiene mapa. Coger mapas y radios. Quiero mapas y putas radios. Si, visor nocturno. Como usted, jefe. Me jodas que no me deja coger. Ah, no tiene. Puta vida. ¿Tienes visor nocturna? ¿Tienes visor nocturna? No me deja coger la de este cuerpo. No me deja coger la de este cuerpo. A ver si tú puedes cogerla. A ver si tú puedes cogerle los cargadores a este tío. Me los puede sacar. De su uniforme. Le he dicho que no se coja el uniforme. No, no. Exactamente. Uniforme no. Venga, Kati, vos no... Llevará muy bien. Si no están encharle con otro boeta. Cago en la puta de oros. Es enfermático. Te reclaman en retaguardia. Es por tanto, no te reclaman en retaguardia. Sí, sí, ya he escuchado. Estoy por radio, que me copia. Nocturnas, aquí hay nocturnas. Coger las nocturnas. ¿Nocturnas aquí, gente? Deberíamos que no molestarlos. Claro que sí, pero necesito que cojáis las nocturnas. Necesito que cojáis las nocturnas. Vale, pero uno no tiene nocturna. No, no, no. Un mundo también hizo nocturna. Aquí hay nocturnas. Hay varias nocturnas. Necesito cargadores para este fusil. A ver si hay... Es que este chido le puedo quitar. Dorus tenía cargadores. En ropa a Dorus. ¿Eh? Creo que está batido. Hay que movernos. Le paso, le paso. Le paso. ¿Cómo vamos? Luz, 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 a la entrada. Luz, Luz, se monta un tabla de carretera. Venga, vente conmigo, Luz. Luz, vente conmigo, Luz. Sí, vente conmigo. Luz, vente conmigo. Sigue, sigue, sigue. Venga, vente, vente. Vente, 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 vente. ¿Me sigues? Busca nocturnas. Estos cuerpos tienen que tener algún... Vehículo, vehículo, vehículo. Luz, va. Por el flanco derecho, por el flanco derecho. Flanqueamos al objetivo. No puede salir del vehículo. No va a salir del vehículo y está blindado. Está murido. Yo creo yo, Juan. Sí, me creo. Vale, copy. Vale, está muy pulido. Flanco derecho. Stalked, Stalked. Ah, no, tío. Joder Me copia, táctico Efe Táctico Táctico, táctico, ¿me copias? Sí, sí, sí Tenías todo médico, eh Joder Tenéis ya todo absolutamente Ya estáis equipados con todo lo necesario Vale, al tío este A este tío le habéis quitado Cargadores, ¿alguien tiene de cargadores del fusil que llevaba este tío? Eh... ¡Ayuda! Vámonos, vámonos Por el flanco derecho Blanco, 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 blanco Blanco, 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 blanco el otro helicopters ¿Tanto esto es calmonado? T Wiit Tático, me copias táctico ¡Moginito! Señores, aquí táctico, alguien me piensa. Te copio, táctico, me copia. Voy a verla, táctico. Te pongo a ser muy buena. ¿Por qué? Porque te aguanta. Te aguanta. Vámonos. Táctico, me copia. Estoy intentando contactar por 65, pero no llega a la corta. Es copia. Intente conseguir algún vehículo. Repito, rayo de vehículo. Hay un vehículo operativo. Recuérdese que me ven. No, dejaba. No tenía radio. Ya lo he probado yo. Táctico, me copia por esta frecuencia. Importa. Venga, señores. A las casas, a las casas. No, 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 no. No, no. Vale. Vale, alguien me voy a quitar los dos. Y no, no, vale. Vale. Listo. ¿Cómo estáis, muchachos? ¿Cómo estáis, cómo estáis? Venga, ¿podemos saltarlo del muro? Sí, sí, creo que sí. Venga. Venga, a la casa, a la casa. Hay que buscar nocturnas para compañeros y radios, probablemente. Aparte de, obviamente, seguir buscando munición y tal. Ya tenemos salida por la parte de la acera. Skopi, nos centraremos en salir luego por ahí. Tenemos que localizar nuestra posición. ¿Quiénes tienen mapa? ¿Quiénes tienen GPS? Yo tengo un GPS. Yo tengo un GPS. Voy a empezar. Vale. Pajar, 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 pajar. Es el hombre del que se han ido. Pues eso podría ser de puta madre tomarlo, ese puto pájaro, ¿eh? Se aterriza. Jefe es el maricón que no está... Podemos ir a por ese, hijoputa. Vamos a ponerse, hijoputa. Sí, sí, está a mi izquierda. Un momento. Bueno, voy contigo. Señores, ir pasándose los compañeros que no tengan radio, ese hijoputa. Si podemos reventarle y quitarle el helicóptero, sería cojonudo. No, no, mantén, mantén, mantén. Todavía está sobrevolando, está sobrevolando. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Pérez, tengo un arma en la mochila que tiene una buena mira. No sé si a algún tirador le viene bien. Táctico es afirmativo, ¿me recibe? Parece que se iba a tomar tierra, ¿eh? Sí, pero muy lejos, ¿eh? Nada, no toma tierra, nos vamos. Vale, copiado. Localizamos dónde estamos. Sí, pero a utilizar los que tenemos señal GPS. ¿Parrera qué fuci tienes? ¿M? 155-234. 155-234. Buscarlo en el mapa. Ya lo tengo, jefe. Sí, pásamela. ¿Habrá mapa y mira aquí? ¿Ves mi dedo? Sí, es afirmativo. Estamos aquí. Vale, bien, bien, bien. Vale, lo voy a pintar aquí. No me has visto. Dime, dime. Vale. Mucho valle. Muchísimo puto valle. Vale, te ves, te tengo. Yo me quiero quitarle ya de aquí. Venga, muchachos. Continuamos directo... Es que cierra podemos... Es que... Táctico, me copia. Necesitamos buscar un puto vehículo con radio. Ir pásándolo. Prioritario buscar vehículo con radio. Prioritario. Pero lo cobran y táctico, me dio ya a la vez este. Táctico, táctico. Le copio. Monfe. Y si se alineó el edificio. ¡Momento! Ha conseguido. Vehículo en zona. ¿Qué es esto, hermano? Bien, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Venga, con dos... Vamos. Y tenemos a hacer una... Voy a robarme crueldata. Copi. Tenemos que capturar ese posible vehiculo. Son dos. Desde ese lado, como puedo. Pero luego, luego la izquierda, hermano. Uno suelto. Uno suelto. Ya por aquí, izquierda. Venga, va, 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 va. ¡Alzamos por el miedo! ¡Alzamos por otros blancos! Avanzar por todos los blancos. Al menos un vehiculo tiene que ser nuestro. El de la derecha está allí. ¡Se mueve, se mueve! ¡Se mueve, se mueve! ¡Vos pa' tierra! ¡Ya, yo también! Está en mi puta casa. Bien, 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 esa bien ahí Que le folle Putos contratistas ¿Está bien? Es afirmativo, es afirmativo Varias bajas que tienes Venga, tenemos un vehículo que va a ser nuestro Listo, franco derecho ya vamos avanzando Me ha pasado de este vehículo ahí tampoco Me voy a lanzar por el franco derecho Hostia, 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 hijo puta Espérate, le voy a lanzar una piña yo Toma piña, cabrón, piña Detrás del vehículo Vamos por el franco izquierdo Nos seguimos moviendo en paralelo al vehículo El franco izquierdo ¿No tienes visual de ese de la derecha? No No Pues puede pasarle a la izquierda porque la derecha no tiene cobertura Creo que ha bandido de estos años Mi último cargador ¿Cuál vienes? ¿Qué tienes que tener? Eh, pues no lo sé Tengo un MK-16 Me muevo A ver si mi cargador te vale, jefe Eh, a ver No, negativo Es que tenemos un pequeño fuerte aquí a la izquierda, ojo, eh Sí, eso estoy viendo Por eso, venga, va, saltamos Tenemos algún herido, Estados, señores Estados por orden, dos Tenemos vehículo, eh Tres, baja, cuatro Donde está, ingreséis, Ragnar Tú, un percance Y no, 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 no Charpez No soy una niñera 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 Señores, no soy una niñera Siete Charpez No, no, por culo Ocho, verde Charpez, verde Pero creo que no te lleva radio Señores, aquí hay cuerpos Coger radio y nocturnas Sí, sí, verde Sí, sí Para arriba, verde Joder, no tiene puta radio No tiene puta radio este vehículo De radio larga Mi mochila, mi mochila Vale Nocturna, venga Salga mi mochila Oh, señor Vale No, no, no Podemos utilizar los vehículos No sé cómo estarán de operativos Ojalá nadie Bravo, bravo, uno Aquí táctico Le copio, táctico Me copia usted Sí, pero no tenemos alcance Y los coches no tienen radio larga Sí, nos vamos al complejo ese Ya que estamos Vale, copiao Señores, venga Nos aproximamos a ese puto complejo O si no tienen una radio O si no tienen una radio Ojo ¿Quieres que lo reubique en alguna posición? Sí Si puedes avanzarme hasta el otro vehículo va a ser posible Bueno, no sé cómo podrás A ver, creo que puedo por la izquierda Señores, vamos a mover el vehículo, ¿vale? Ya que estoy dando apoyo con la ametralladora Sí, sí, me vale Hostias Han en fuego No localizó posición Mierda, está atascado Está ahí enfrente a las 12 1, 2, 3 Dirección 1, 2, 3 Está enfrente de ellos ¿Ves bien? Sí Mierda, señor Recargo Recargando No tengo visual No sé de dónde disparan Está a la derecha Está a la derecha Dirección 1, 6, 0 Vale, visual Para, 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 para Vale, abatido Nos tenemos que mover de aquí Tenemos uno enfrente A mis 12 Para, para, para Tengo ya Abatido Ojo, señores Hay tangos dentro de multitudes de torres Vea, vámonos a hacer la entrada Sí, ya iniciamos Eh, zona izquierda La llanta está en la derecha A ver La mierda Hay puta radio en todo el vivo Vamos la hostia Vale Lasta, zona izquierda Hay algo que valore En la puta base esta Una puta radio Larga Nada por el momento Tengo aquí Tengo aquí Nocturnas Y un E36 Pues estamos Nocturnas Nocturnas Sin radio no podemos pedir nada Estamos muy vendidos y jodidos Así que buscamos un plan B o nos vamos a las putas montañas Nocturnas Le copio Me copia usted táctico Es afirmativo ¿Tienes mapa y radio? Es afirmativo Es afirmativo Mapa y radio Pero radio larga negativo Intenta conseguir una radio larga de un cuerpo de algún enemigo Repito Radio larga de un cuerpo de algún enemigo Hemos disparos ahí a mis dos otra vez Dentro del complejo Avanza si quieres hasta la siguiente puerta Vale Buscar radios largas Despacio, despacio, despacio Para, 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 para Vale No, acércate más, acércate más Que no son enfrente No, no, esos son aliados, creo ¿Son aliados? No, joder, macho Es que os puede distinguir Para, 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 para Comprueba así Vale, bien ¿Negativos radios largas? Venga, que vuelvo en la parte Pues estamos putos vendidos Espera, espera, espera Sí, GPS tenemos Necesitamos radios ¿Tenemos GPS? Sí, sí, pero el GPS me da igual Necesitamos radios Vale, vale, vale Oye, Barrera no está por ahí ¿Arrera? ¿Arrera? Está el vehículo, ¿no? Vale, los de retaguardia A ver si podéis recuperar el vehículo Lo que habíais pillado antes Sí, voy 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 a probar con la llanta, está jodida Listo Revisar si están caídas, ¿eh? Vale, tenemos dos llantas jodidas A ver ¿Barrarrera? Hispano, tienes mucha munición de... Estoy aquí en el... Ah, no, 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 no Tenemos mucha munición, lo aguanto Sí, 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 sí Detrás Tenemos un tirador Sufó a las 12, ¿eh? Sufó a las 12 Oh, negativo ¿Está guardia? No tenemos rueda para regalar, eh, sí, tío ¿Está guardia? Bienvenido, buenas tardes Un segundo, no hay detrás Estoy sacando una llanta ¿Salgo de ruido o me quedo? Pues alguna de estas que yo tengo en la mente encima, ¿eh? Sí, sí, había algunos cuerpos que tenían herramientas Ah, pues púensela ¿Qué le falta a dos? Sí, pues en radio larga a ver qué cojones Uf, tío, qué horror, guardia, lo entendí Repito, tengo un radio larga Ah, bingo Contacta con táctico A nuestras 12, escuche motor Tenga, tengo que seguro que lo he posicionado en el vehículo Exen whisky Sí, sí, estoy apuntando a nuestros 12 Vale, me subo Eh, no, es un G-36 con la flora de cargador y ya está Se me ha tenido una rueda, ¿verdad? Sí, nos falta una Ojo a la izquierda Gracias Hay otro vehículo Nos falta una de las 10, no los polaris No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Sí, tiran estos otros En principio, en principio deberíamos Mantenga, le pasaremos a bravo a uno Bajaro, ¿eh? Bajaro, Bajaro Bajaro Bajaro, Bajaro Bajaro, Bajaro Coger mi posición Tengo la radio Bajaro 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 Sí, tira, tira el puto pájaro Sí, cuidado Bajaro Bajaro Táctico, me copia Aquí táctico, le copio Bajaro Bajaro Tenemos actualmente estado verde operativo Una baja confirmada Hemos escapado del lugar y estamos provisionados de forma escasa Ha recibido a bravo uno Dice que moverse hacia la frontera con Pakistán Repito, hacia la frontera con Pakistán Me parece que va a recibir por ordenar el mapa Para el puesto es correcto Sí, tira, lo puedo dirigir, coño Es copiado Señores, hay que moverse a la frontera con Pakistán Preparaos para recibir por ordenar el mapa El punto de recogida estará en las coronadas 0, 9, 8, 8, 2, 1, 4, repito 0, 9, 8, 2, 1, 4, repito Tenemos 20 minutos para que me coge el paja Le localizaron el punto HLZ y nos largamos ya He escopiado, táctico Y... He escopiado, táctico, corto Señores, ¿la tenemos ya? Firm 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 F, aquí ¿Dónde? Ah, cao Vale, pues tenemos que tirar dirección contraria Señores, dirección contraria hay que largarse, así que media vuelta y nos largamos pero ya La M2 está dañado, jefe, nos puede reorientar Joder, pues... Tengo un puto 20 minutos, así que... ¿Cuántos somos? En el Polaris no vamos a caber todos ¿Qué? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¿Somos 8? ¿No? Se puede, Morcat, creo Asumis todos los que podáis a este puto edificio el Polaris Aquí entramos 4 más Enteros en el Polaris Vale, para, para, aguántenme También 3 más, 2 más ¿Caemos todos? Sí, sí, por uno, por uno Joder Caemos justos Vale Faltaría, entonces uno no tiene plaza Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Dos! 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 ¡Dos fuera, creo! Vamos a ver si el vinculario ha estado operativo Parará, parará fuerte el otro, él no entra Voy como Herrera ¡Venga, otro como Herrera! ¡Venga, ya está! ¡Venga, va, va! ¡Media vuelta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Y eso? ¿Tenemos putas bengalas? ¿Está venido? No es nuestras, eh Se están tirando bengalas hay que largarse de aquí ¿Al frontal? Artillero, frontal Porque cuando aparezca un vehículo lo revientas Entendido por Dios que tengo un vehículo Deja a mí, si no, eh Barrera, vais bien con el vehículo Para, 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 para ¿Qué os ocurre? Ya no has caído Pero vamos para allá Tranquilos Vale, 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 ya está Tiramos Ven tú Ven tú Ir más despacio, si es preciso Cuando pasemos otro punto, que haya vehículos, cogeis otro He copiado Muy bien Qué bien, puta idea Vehículos de frente... Sí, sí Nada más, pero vamos ¿Puedes pasar por ahí? Sí, vamos a poder pasar, eh ¿Esto no tiene salida? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Atrás Es un complejo sin salida, ¿sí? Ya, porque habría que... Exacto, teníamos que girar a la derecha Claro, claro, sí Porque tenemos que... Para, para, para Echar para atrás, echar Atrás Echar atrás, echar atrás, echar Echar atrás, echar atrás Que se cojan ese Humby, no Que aunque no tirenle ya, vamos a ir más rápido Sí, y luego cambiar si queréis a este otro Humby que hay por aquí Vamos, sí, sí Pero este vehículo quítalo de ahí, quítalo de ahí, quítalo de ahí ¿Puedo tirar para atrás? Sí, 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 dale, dale, dale ¿Qué te digo? Dale, 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 dale Dejar ahí el puto Humby si queréis y coger el otro Vale, pégate hacia tu izquierda Pero no me crucéis el Humby Ahí Ya está, no tanto, endereza, endereza, endereza Pum, pum, pum Espérate, que estos cabrones me han hecho aquí una puta barrera ¡Vamone! ¡Madre de Dios! ¡Joder! ¡Vam, vam, vam, vam! ¡Vam, vam, vam! ¡La hostia! ¡Madre mía! ¡No hay que arrepiar el conducir! ¡La hostia no tiene reprovisores! ¡Venga, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale! ¡Vamos! ¡Se les vira todo el rato, hacia la derecha del vehículo! ¡Venga, gira! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡No tienes libre totalmente el camino, ¿vale? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Barreas a los contribuidos! ¡Muro! ¡Vamos, siempre, con el otro camino! ¡Mucho! ¡Quiero, quiero. Voy a meter la... A saco, a saco, a saco. Corre que ya está. Corre que ya está. Se ha rayado el cañón del arma. Ahí va, ahí va, compañero, ¿qué? ¡Espera! Avanza, 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 para que el policie tenga libre. Me he tomado los árboles, avanza. ¡Estamos prisa! ¡Estamos prisa! ¡Estamos prisa! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Ahora, gracias! ¿Y si saben que tenemos que tirando por aquí? ¿Losotros? Según salgáis de base, carácter a la izquierda. ¡Copy! ¡Pájaro! ¡Pájaro, pájaro! ¡Lo tenemos encima, lo tenemos encima! ¡Pájaro, pájaro, pájaro! ¡Pájaro encima, pájaro encima! ¡Barrera, vais con el vehículo! ¡Estáis viniendo! ¡Ah, activo, activo! ¿Sabéis por dónde? ¡Negativo, negativo! ¡Pájaro, pájaro, pájaro! ¡Pájaro, pájaro! ¡Pájaro, pájaro, pájaro! ¡Pájaro, pájaro! ¡Copy! ¡Confirmadme si habéis cogido el camino! Tenemos que tirar un puente a la izquierda, ¿verdad? Estamos ahí, estamos ahí. El que? Vale, tomamos a la izquierda. Eh, afirma. No, el puente no, el puente no. ¿No teníamos que tirar hacia abajo? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Cuente izquierda. Cuente izquierda. Repite. Por coordenadas. Joder, un muerto. ¿Así con la moto? Coordenadas 1, 4, 5, 2, 3, 7. Ahí tenéis que cruzar un puente también. A la derecha. Pero es a la derecha. No, 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 no. No puedo disparar, no puedo disparar. No puedo disparar. Para, 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 para. Vale, tenemos un puente visual. ¡Párate! Vamos, vamos, vamos. Tío, vale. No he dicho nada. Agua, tío. Agua, tío. Vale, es verdad, que van a venir los compañeros. Hay que reventarles, hay que reventarles. Estáis viniendo ya. Venga, cuidado. Ahí tenéis que tener un tío. Es un hijoputa, eh. Está batido. Ahí viene, ahí viene. Venga, seguidnos. Para, para. Para, 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 para. Ikea. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. No sé a dónde cojones estamos. No te puedo mirar. Es esta carretera hacia el final. Dale, listo, listo, listo. Por aquí, fiera a la derecha y no se volé. ¿Ya sabes dónde estábamos? A ver, primero, otra vez. Aquí. Dale, listo. Bueno, bueno, bueno. No tenemos, tenemos una carretera. Sí, 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 tenemos que seguir. Sí, 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 tenemos que seguir. Sí, 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 tenemos que seguir por aquí. Vale. Venga, que todavía puede salir bien. Hay que seguir el puerto y ya estamos, eh. No tenemos nada, eh. Si alguna vez nos volvemos a topar con ese hijoputa, lo matamos esta vez, eh. No creo que haya ido el puerto en el que he tomado ya. No creo que haya ido el puerto en el que he tomado ya. Pero si es así. ¡Dios! Acabo de meter toda la mirena, ¿no? Es muy increíble, lo he dicho. Venga, vendajes, vendajes, vendajes. Aplicar vendajes a todos. Es que encima no tiene paradisas. Si no hay una rama en la cara. Ya lo sé, ya. ¿Es por aquí? No tiene salida. No, no, no. Tienes que seguir el puerto. No te metas con las poblaciones. Joder, yo no tengo nada. Tengo material médico. ¿Alguien tiene material médico? Dale para atrás. Yo lo tengo, pero escaso. Espérate. En el inventario tienes. Coge en el inventario. Vale, vale, vale. Joder, si no quiero ver la puta carretera. Nos hemos metido aquí. Estamos aquí. Yo no voy a abrir el mapa. Tengo el cielo caído. Tengo el cielo caído. Joder. Es el pato. Voy. Voy, voy. Vengo quieto. ¿Tengo un muerto? Sí, muérete. No, no, no. Tengo el micón. Tengo el micón. Tengo el micón. Está caído. Está caído. Está caído. Está caído. Está caído. Está caído. ¿Vamos? ¿Vamos? Yo voy. ¿Vamos? ¿Quién ha citado? Yo. ¡Vamos! Vale, es que nos hemos metido en las casas. Tenemos que meternos por el bosque. Claro. Estamos aquí. Tenemos que ir para acá. Es que no veo el ruto camino. Yo no puedo mirar nada. No ha seguido el camino. Mira, este es el camino. Nos hemos metido por aquí. Estamos aquí. Ahora mira. Yo sabía que tenía que subir. Ya está. Eh, buscamos soluciones. No culpables. Aquí, señores. Estamos aquí. Para atrás, a la izquierda. Atrás, izquierda. Seguimos la carretera principal. ¿Cómo estáis, barrera? Bien, bien. Yo estoy verde. Vale, habéis seguido por el camino. Escuchame, les tenemos que dar ya la vuelta. Escuchame, les tenemos que dar ya la vuelta. Escuchame, les tenemos que dar ya la vuelta. Este es el tiempo que nos pasa, eh. Voy conduciendo. Vienen aquí, ¿no? Señores, no vamos a puto llegar. No, no. Espera, espera, que lo voy a cargar. ¿Quién luego lo...? Perdona. Perdona. Este coche tiene una ventaja. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Puta madre! ¿Todos bien? ¡Joder! 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 Estoy bien jodido. ¡Joder! No tenemos visual, ¿no? De... Compañeros. ¡Joder! ¡Se han calcinao vivos! Me cago en la hostia, de verdad. Jefe, vamos al bosque. No puedes hacer nada. No, no, no. Al bosque no. Nos vamos a seguir el trayecto. Hay que bajar y tenemos que intentar llegar hasta el punto de extracción. Me cago en la hostia. ¿Qué nos ha dado el puto helicóptero? Tengo ni puta idea. No sé ni dónde era ahora mismo el punto. Creo que... Podemos seguir por aquí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pero que no recuerdo en qué punto exacto era. En qué punto exacto no era la aproximación. Ah, vale. Táctico. Aquí, bravo. Adelante, bravo. Le informo. Hemos sufrido una explosión. Creo que un ataque por parte del helicóptero. Y quedamos, de momento, solo dos supervivientes confirmados. Estamos a pie. Es copiado, bravo. No sigas. No continúes. Buscan refugio en la montaña. Y le mandaremos construido. Y ya, ya, ya. Me cago en la puta. Pues a la montaña no voy. Yo para abajo. Arriba no porque nos van a estar buscando. Es copiado, táctico. Pasaremos desapercibidos 24 horas. Bueno, alguno de estos tiene heridas.